Hola que tal amigos, bienvenidos a otra noticia más, tengan todos muy buenas tardes, acá una vez más trayéndoles el acontecer salvadoreño No olvides como siempre regalarnos su buen me gusta, compartir esta noticia para que llegue a más personas Y si es primera vez que nos ven, suscríbanse, para que se mantengan al día de lo que pasa en El Salvador Bueno, venimos con mucha información, venimos con mucha información, por favor quédese hasta el final porque va a quedar bastante informado, se lo decimos desde ya Bueno, por acá como pueden ver, miren, aquí tenemos esta información, una denuncia ciudadana Que pues le etiquetan aquí a la PNC, Osiris Luna, centros penales, para mandar a borrar estos grafitis alusivos Ya ustedes saben a quiénes, dice acá que están en una calle principal de Senzutepeque, Cabañas Veamos por acá el video Por acá vamos a decir, escuchamos por acá Así ahí está, miren Ahí como pueden ver, acá es la denuncia que en esta casa, que pues ahí como dice la información Que le están pidiendo acá a las autoridades que vayan a borrar esos grafitis Como pueden ver ahí, ahí está la M y la S13 Como pueden ver, le están pidiendo a gritos Acá los ciudadanos de, pues ahí de Senzutepeque, Cabañas Que vayan las autoridades a borrar estos grafitis Porque no les está gustando que esté eso ahí Y como todos saben, pues el gobierno ha lanzado pues el plan, verdad, de borrar todos los grafitis a nivel nacional Alusivos a pandillas Así que, ahí está la denuncia Ahí está la denuncia Y bueno, esperemos que respondan las autoridades Y lleguen a borrar esos grafitis ahí en Senzutepeque, Cabañas Por ahí pueden ver Y así es como termina el video Ahí se ve el lugar Y ahí lo tienen, amigos Bueno, vamos a mostrar más información Por acá le tenemos donde hay un sujeto Señores, los problemas de la casa se quedan en la casa No se desquiten con la seguridad Si hay seguridad es por el bien de todos Este joven en estado de ebriedad Insultó y pueden ver acá que le dijo de todo al personal del Khan De nuevo Guscatlán Mientras el personal del Khan en ningún momento lo agreden Vamos a ver por acá este video donde esta persona dice que es primo de Nayib Bukele Así le dijo a los señores del Khan Para que así no le pudieran hacer nada Según él Así es como llegó a insultar Y vieran todo lo que le dice aquí Pues vamos a ver el video Por acá vamos a cargar el video completo Para que puedan ver Oigan, solo escuchen estas palabritas de esta persona Este sujeto llegó de esa manera De verdad que mis respetos para los agentes del Khan Como tuvieron esa paciencia De en ningún momento lo agredieron Y este señor como se expresó al frente de ellos Mañoso y todo lo que le dice De verdad que es enorme Palabras muy fuertes Y que respeto Que respeto tuvieron ellos A este sujeto que no merecía ningún respeto En la forma como se le fue a los del Khan Y escuchen que todavía dice que es Primo de Nayib Bukele Para que no le Para que Bueno, según él Diciendo eso No le van a hacer nada Y queriendo que Como queriendo él Tirarse ahí de elevado Sin respetar ahí la seguridad Oigan, solo oigan ustedes esas palabritas Oigan, como le dice acá Primo de Nayib Bukele Soy primo de Nayib Bukele Te puedo poner en la calle Y en la cárcel Pedijo de mí Tranquilizar Tranquilizar Ahí se ve, miren Que hasta le quiso pegar A la gente del Khan Y la había agarrado Con el que estaba grabando El del frente Le estaba ahí queriendo Tratar de calmar Este sujeto se ve A simple vista Que anda borracho Pero como dicen Los problemas se quedan en casa Y este Esta forma Como se expresó Está muy mal Y acá las autoridades Van a ver Que hacen en este caso Porque No tiene en ningún momento Que faltarle Digo yo a este sujeto Así como se le expresó No es la manera De ninguna forma De ninguna forma pues Ahí lo tienen Ese video Miren Que ya se hizo Ahorita bastante viral En las redes sociales Que hasta dejaron El vehículo Que andaba Este sujeto Ahí se puede ver Que andaba Un Honda Coupé Si un Honda Pero bueno Ahí está Esa Honda Civic Si un Honda Civic Coupé Ahí se ve que es de dos puertas Ajá Aquí se nota Entonces ahí dejan Ahí pues la foto La placa de este sujeto Quien se le fue Con todo A los agentes del CAN Y como ustedes Fueron escuchar Pues de verdad Que fue enorme Quien le guste el licor Disfrútenlo con moderación Pero no se desquiten Con quien no la debe Por favor Desde luego Existe seguridad Siéntanse contentos Es el país más seguro Peor sería que En vez de ver seguridad Encontraran delincuentes Por supuesto que sí Estoy muy acá Con nuestro amigo Máximo Gredador Por acá se puede ver Por acá es otro ángulo Acá es otro ángulo Donde el sujeto llegó Bastante Ahí Diciendo cosas A los agentes del CAN De Cuscatlán Ahí se ve que ellos Con todo respeto En ningún momento Se le fueron encima A decirle cosas Ahí a golpearlo Nada Miren Es enorme Y todavía Lo tremendo Es que todavía Diciendo que es primo En allí Bukele De verdad Que que sujeto Más tonto Verdad Queriendo Meter Al presidente Bukele En sus problemas Cuando realmente Ni por cerca Debe ser primo De Nayib Bukele Que no entiendo Cómo le salió Eso verdad Queriendo como Picársela de macho Que como es primo Nayib Bukele No van a tocar Es de verdad Que este sujeto Se ve que no andaba En sus cabales Pero bueno Vamos con más información Por acá Pueden ver Que buzos Este es el pandillero Que hace una hora Publiqué Es el que lo han visto Encapuchado En las margaritas Y según anda Encuentado Miren por acá Una denuncia ciudadana Dice Me reportan Villa WhatsApp Anoche en la colonia Las margaritas Soy Apango Entre la primera Segunda Y cuarta etapa Sujetos Encapuchados Pero aún existen Personas que tienen Miedo de denunciar Los invito Dice A que manden Sus denuncias Del lugar que sea Y con gusto Se le estará Dando respuesta Por acá Le mandaron A este señor Una denuncia Dice que anoche Andaban dos Bichos encapuchados Acá en la colonia En las margaritas Que llevo días Viendo dos bichos Que se pasean Dice Desde la cuarta etapa Hasta la segunda Es que los dos Dice Es que los de anoche No los vi La cara Porque andaba Encapuchados Ahí como pueden ver Dice que me envían Me envían Ese dato Max Y por acá Le etiquetan Y le ponen Ayer Ayer les iba a tomar foto Para mandársela Pero me da miedito Pon acá la persona ¿Verdad? Ahí está esa denuncia Tras esa denuncia El policía Ha puesto por acá Como pueden ver Es Supuestamente Este es el bicho Que anda ahí Encapuchado En las margaritas Miren Todavía han quedado Han quedado Pandilleros En soyapango Y ahí se puede ver El tremendo Cuete Que anda ahí Miren Supuestamente Anda bien Encuentado Según acá La información Este sujeto Por eso muchas personas Tienen miedo De denunciar Y pues Para que se vea Inocente Como que no debe Nada Como que es un Tipo tranquilo Supuestamente dicen Que pues Lo han visto Bien vestido Ahí Humildemente ¿Verdad? Porque la gente Está atemorizada Ahí Pero ya Han dado Y la denuncia Y quizás Ya con esta denuncia No creo Que este sujeto Dure mucho tiempo Ahí Pues este Ya va a caer Porque ahí Pueden ver Que esto Ha sido publicado Hace cuatro horas Mis amigos Ahí lo tienen Información De último momento Por acá También El excelsa Claudia Ortiz Ya anda en campaña Tiene miedo Porque sabe Que en 2024 Van a desaparecer Por acá Han circulado Imágenes De la excelsa Que la han visto Ahí en reunión Con muchos señores Donde podemos ver Ahí Que ya anda Ahí pues Como en campaña Se puede ver Ahí Porque Han haciendo Esos pequeños Eventos Por ahí Podemos ver Que las caras De los señores Ahí lo dicen Todo Ahí como Aburridos No hay nada Interesante Que esté diciendo Esta señora Que sin duda Alguna Estará Tirándole Veneno Al presidente Bukele Sin duda Alguna Pero bueno Ahí está Esta información Mis amigos ¿Qué opinan Ustedes? ¿Qué opinan Ustedes De esta noticia? Como siempre Les pido Si les ha parecido Interesante No olviden Como siempre Regalar su buen Me gusta Compartir esta noticia Para que llegue A más personas Ya que con eso Nos estarían apoyando Bastante Y si es primera vez Que nos ven Suscríbanse Para que se mantengan Al día De lo que pasa En El Salvador Eso es todo Por hoy Yo ahí los dejo Como pueden ver Lamentable Que la oposición Ya ande En campaña adelantada ¿Verdad? Triste Pero bueno Así son las cosas Son los primeros En irrespetar las leyes Pero bueno El pueblo Le va a pasar factura Y el pueblo No lo va a volver a elegir Por más que ella Quiera reelegirse No va a quedar Porque ahora Adiós Ya se eliminaron Los diputados Por residuos Así que Adiós Claudia Ortiz Por más que andes Ahí en campaña No vas a quedar Hija Así que Ahí está la información Mis amigos Cuídense todos Que Dios me los bendiga Nos vemos En la siguiente información De su servidor Chévere SV Bye bye Hasta la próxima Chao chao Mi gente Chévere Vídeo Chévere Vídeo